Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el número 18 de Bluelock. Nada, necesitamos que Buro se despierte y se dé cuenta que nos necesita para que lo necesitemos y podamos necesitarnos todos juntos y podemos generar esta química y cantarnos la química entre los tres. Vamos a darle play al nuevo episodio, ¿les parece? Si tienen ganas, en patreon.com me reunimos, hay más para ver. Abajo en la descripción se aclaran los cuantos. Si tienen ganas de ir para allá, pueden ir, que ayuda al canal. Y si tienen ganas, pueden ir, y pueden ir. Vamos a darle play. Mmm, se viene el flashback. Qué ojazos. Estar buenos esos sentimientos. Con amor, eh. Nooo. Ah, palo. Ganásela, 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 ganásela. Chanceball. Es rápido. Uy. Dáselo. ¿Qué? 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 Uy. Ahí está la cámara. ¿Le pasó la pelota? Jeje. Pero no lo humillés así. ¿Qué? Le destruyó Lego Es un equipo, ganamos todos, boludo Ojalá lo haga él el último Tienen que aprovechar eso Ah bueno, no hay chance de recuperarla Pero Izagi sabe que van a usar eso Si no cambian, no van a poder ganarle Porque es el recurso al cual ya fueron Ninguno Si Una piña en la cara Lo hicieron a propósito A buscar la pelota Si, Bebo No hay chance de recuperar la pelota No hay chance de recuperar la pelota Ojalá lo dejó Este es unista Le gritó Rey para despertar esa. Desafíame. No se la des. No se la des. Sí. Sí. Esto significa ser un equipo. Todos los nueve que tengo atrás. ¿A renunciar? No. 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 hablando, lo que necesitan es a Chigiri porque a Reo ya lo cubren con Izagi y al otro muchacho lo cubren con Buró entonces claramente Chigiri lo que necesitamos y no hay otra respuesta que Chigiri me da mucha pena por Reo porque realmente siento que a Reo le va a pegar muchísimo esto porque no lo eligen por segunda vez y eso va a ser problemático, pero bueno como dijo Ego en este episodio hay que ver que hacen los perdedores con la derrota porque ahí es cuando te transformas en algo más fuerte o avanzas y acá me parece que está buenísimo todo lo que se habló en este episodio y ya no sé si tiene mucho sentido volver a hablar de Izagi, de Buró y de Nagy futbolísticamente hablando vamos a hablar más de lo que hace al final del episodio Buró en combinación con lo que hizo y lo que comentó Ego al final del capítulo me da la sensación que yo estaba contento cuando Luis Clarón dice bueno quizás esto es en un equipo y esto es el fútbol y dentro de todo sí es esta idea de pertenecer a un grupo de personas que ganan porque al final del día obviamente todos se van a acordar de Di María por haber hecho el gol en la final o en las finales del mundo y de Messi claramente pero todos ese equipo esos 11 y esos no sé 14, 15 que jugaron y fueron rotando todos los partidos de la selección argentina van a ser recordados por lo que hicieron porque aparte era un equipo de fútbol el que puso Scaldoli en cancha no era solo Messi entonces obviamente uno se va a acordar de las cosas más épicas y de los momentos más gloriosos pero del otro lado tenemos por ejemplo a Mbappé que hizo 3 goles y no ganó la final del mundo hizo 3 goles en la final del mundo y no la ganó 4 si decimos el penal también entonces es terrible eso y me parece que habla mucho de lo que es el fútbol y de lo importante que es mucho más que solo hacer 3 goles y que quizás en el fútbol Buró es Mbappé y no va a poder ser más que Mbappé jamás porque no entiende todo lo otro que lo que pasa con Izagi es que sí Izagi me hace acordar mucho más a Messi no porque sea extremadamente abuelidoso quizás le falta un poco en el mano a mano pero hace muchos goles y hace jugar a sus compañeros eso es Messi y todo el mundo va a recordar a Messi y Mbappé yo hoy no sé qué le va a pasar a Mbappé en el futuro porque Mbappé hoy en día está compitiendo futbolísticamente con este chico Haaland y Haaland la desventaja que tiene es que juega para Noruega entonces no es una selección fuerte y no va a poder probablemente jamás hacer que Noruega sea el mejor equipo del mundo pero qué sé yo para los próximos para el próximo Mbappé dentro de cuatro años y probablemente salgan más chicos ¿no? y qué sé yo me parece que hoy en día estamos más cerca de que Julián Álvarez gane la Champions League y también sume su Copa del Mundo a que Mbappé gane una Champions porque el PSG no le gane una Champions a nadie entonces claramente tiene que tomar una decisión Mbappé que es para mejorar de sí mismo ¿no? y hoy en día él como que se queda en ese molde en el cual vive que es un poco en el molde en el cual estaba Burón ¿no? en el que hacía todo bien y que no se sentía jamás derrotado y que necesitaba y bueno ¿qué hacemos en la derrota? nos sumamos y yo le doy la pelota a estos chicos sabiendo que el brillo de ellos va a ser que yo salga campeón y que pueda sonreír también en la foto o me transformo también en un protagonista ¿no? y me parece que eso es clave ¿no? y cuando el muchacho de este ego habla sobre vivir con sus sueños y que hay mucha gente que vive de sus sueños y que no hace nada para que sus sueños se transformen realmente en la vida que viven ¿no? y que me pasa a mí todos los días y es ese sueño que yo digo obviamente yo a mí me encanta YouTube y me encantaría poder vivir de esto y mi sueño es poder vivir de hacer lo que amo que es hablar de cine y televisión ¿no? y que sé que hay un montón de gente que vive entonces ¿por qué yo no puedo? y bueno estoy haciendo mi esfuerzo para poder llegar hasta ahí y ese esfuerzo hace que esté todos los días con ojeras y que esté todos los días cansados y que pero nada es estoy esforzándome y estoy haciendo lo imposible y estoy tratando de cambiar todo el tiempo para ver cómo puedo mejorar y cómo puedo cambiar mi forma de ser y de mejorar lo que ustedes ven para poder llegarle a la mayor cantidad de gente y quizás en algún punto es bueno dejar de hacer esto y empezar a hacer videos en inglés and if I have to do that maybe I have to change the language I speak to try to make something better for everyone and maybe that's my future I don't know maybe it is maybe it isn't but no lo voy a saber jamás si no pienso y quizás es eso y quizás no quizás es seguir tratando acá quizás es bueno dormir una horita menos y subtitular más videos nada es todo esto todo esto es un esfuerzo que nos lleva constantemente a tratar de seguir mejorando y ver qué hacemos con la derrota diaria de la vida y bueno tratamos de seguir luchando contra eso del fútbol a ellos le da la posibilidad de luchar de otra manera y me parece que bueno se tienen que forzar y que Buró tenía ese momento de realización de bueno esto es lo bello del fútbol y qué lindo hacer pases y ganar pero no o sea está bien pero también está bien querer brillar y querer ser el mejor de todos y entonces si yo puedo hacerlo voy a hacerlo como ellos lo hacen si ellos brillan tanto voy a aprovechar ese brillo para que nadie me vea y para poder aprovechar y meterme por el costado y ganarles el partido porque Buró al final del día hizo eso y me encantó que lo haya hecho de esta manera porque yo quería que Isagi lo deje solo y aproveche ese momento para poder recuperarse pero no no se recuperó de casualidad se recuperó porque él quiso esforzarse para recuperarse y se la jugó porque la podía haber perdido y terminaba su sueño y el de sus compañeros entonces realmente me pareció excelente todo el tramo final de Buró y me pareció excelente el desenlace para el personaje así que vamos a ver qué le pasa en el próximo episodio y vamos a ver qué les pasa a los tres que acabamos de destrozar en el próximo episodio porque uno de ellos no dos de ellos se irán o sea bajarán de nivel otra vez y los nuestros tendrán que pasar a la próxima ronda con cuatro que yo elegiría 100% a Chigiri y nada después de todo lo trató bien a Izagi me parece que obviamente retirá lo que dijiste porque le falta hasta el respeto pero nada fue todo como con mucho me parece no sé si respeto pero con un montón de sí yo creo que respeto decirle a Izagi me parece que respeto y nada valorar el brillo que sus compañeras tienen también es respeto porque sabe que o aceptó la derrota para poder mejorar que era un poco lo que decía Izagi digo Nagi perdón un par de episodios atrás pero bueno nada ahora hay que ver cómo usamos eso para seguir evolucionando y destrozar a el equipo de los más mejores si les gustó el video por favor compartan y suscríbanse pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran pueden decir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos próximamente con más Blue Lock que chau que chau Gracias.